En más información, el Partido de Concertación Nacional, esa información se la vamos a presentar más adelante. Les cuento que el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker, visitó la comunidad Buenavista en Soyapango, donde compartió con jóvenes de la zona, quienes participaron en un torneo de fútbol. Posteriormente se dirigió a la colonia Guatemala, donde los habitantes de ese lugar le solicitaron que les ayude a solventar los problemas de iluminación pública, una medida que podría ayudar a reducir la delincuencia en esa comunidad. Por último, llegó a la colonia Bolívar del Distrito 6, donde donó materiales de construcción para mejorar la casa comunal.